Y bueno, las entradas se pueden adquirir desde ya presencialmente en las oficinas del Jobs, que queda ahí en la Pedro Chau y Santiago del Estero. Y si no, vía online, por Passline, cuyo link está en nuestro Instagram, arroba entre dos puertas SJ. En la descripción se pueden encontrar con el link para hacer la compra. ¿Es el jueves a qué hora? Jueves 1 de diciembre, 21 a 30 horas. Bien, ¿dónde? Sala Z. Sala Z. Perdón, ¿le contamos quiénes son actores y actrices? Por supuesto. Bueno, los que formamos parte del elenco son Cecilia Mendoza, Eva Camus, Juliana Paint, Cristian Betelú, Ernesto Lapidus y Agustina Rivera. Y bueno, nuestro director, Marcelo Villanueva Mellas. Agustina, contame de vos, ¿cuántos años como actriz? ¿Cómo nació esta vocación del teatro? Bueno, yo tengo 23 años. A lo largo de mi vida, bueno, si junto a todos son alrededor de unos 5 años los que llevo en esta trayectoria teatral. Casi, bueno, el 90% con Marce, nuestro director. Y empezó, bueno, soy profesora de danza clásica. Por ende, siempre he tenido una afinidad con la parte de las artes escénicas. Y siempre me ha gustado mucho la parte de lo que es expresión corporal. Y bueno, mi primer encuentro con lo abocado 100% a lo teatral lo llevé a cabo en el secundario cuando tuve a Marce de profesor. En ese momento fue mi primer encuentro y cuando terminé la carrera de danza, terminé el secundario, empecé la facultad, me invitaron. Me invitó un compañero del secundario que dijo, che, está Marce dando clases. Aparte dije, bueno, qué lindo poder retomar eso que me regustó y que tenía en parte pendiente por seguir haciendo. Y bueno, arranqué, y arranqué, y seguí, y acá estamos. Y sin pensar en dejar para nada, es algo que me apasiona mucho realmente. Y hacerlo como, no solamente hacer una carrera, sino también como un espacio de vida, digamos. Totalmente. Como para desarrollarlo de manera permanente. Tal cual, yo lo considero una inversión en salud mental y en cuidar el alma. Claro. Cuando uno hace lo que le gusta, no hay nada mejor. Totalmente. Y más si se trata de la cultura y del teatro. La carrera en el teatro ayudó mucho para que, para esta explosión del teatro en San Juan y que haya tantos actores, ¿no? ¿No es así? Sí, claro. San Juan tenemos el orgullo de tener. Que fue interrumpida la carrera, pero por suerte se reestableció. Así que eso es muy valioso. Y muchos, muchos actores, realmente muchas actrices han salido de esa carrera que, bueno, que le da esto a San Juan, ¿no? La explosión que tiene en estos momentos el teatro. ¿Y cómo lo ven ustedes de aquí en adelante? Me parece que tenemos que seguir con este auge del teatro o hay que presentar obras de mayor envergadura. Digo, los grupos que presentan distintas obras, unirse, presentar una obra importante, de magnitud. ¿Cómo lo ven ustedes en este caso? Yo la proyección que veo, a ver, si uno se fija en la historia del teatro, el teatro siempre existió. Desde los, nació desde los bufones que iban contando historias en forma itinerante. Y, bueno, ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad picos más altos y picos más bajos. Pero nunca dejó de existir. Porque el ser humano necesita esto que decía Agustina, de nutrirse, no solamente económicamente o para comer, sino nutrir el alma. Y yo creo que eso es lo que el teatro fundamentalmente posibilita y otorga. La exquisita interacción que hay entre los actores y el público. Ahí se crea una magia muy especial donde ambos disfrutan. Que solamente la da el teatro. Solamente la da el teatro. Entonces eso es, no puede existir algo más rico. El bagaje cultural que da el teatro es impresionante. Yo recuerdo cuando Rodolfo Iván estuvo viviendo acá en San Juan un año, año y medio aproximadamente. Él siempre destacaba en las notas periodísticas que la calidad del actor sanjuanino y la cantidad de actores y obras que se presentan en San Juan. Y él dijo en aquel momento, que hace como 10 años aproximadamente, San Juan va a ser una base del teatro, un centro del teatro muy importante a nivel país. El visionario, el actor, ¿no? Qué bueno, qué bueno, no sabía. Pero sí, yo soy muy confiada. El teatro no va a morir nunca. Esperamos que así sea y qué lindo poder formar parte de eso, de ese crecimiento. Seguro. Claro, claro. Seguro. Bueno, está hecha la invitación entonces para el público, los amigos televidentes de Dinámica, para que el próximo jueves en la Sala Z vayan a ver una obra realmente espectacular. No podemos contar más de lo que hemos contado, porque si no la vamos a espolear y la gente no va a ir al teatro. Pero me parece que es muy bueno lo que ustedes dijeron y es muy bueno que sigan haciendo lo que están haciendo. Muchas gracias. Para bien de la cultura, para bien del teatro y para bien de la cantidad de actores muy jóvenes como usted, como usted realmente, que merecen tener la posibilidad. Porque de eso se trata. O sea, una obra de teatro nueva es una posibilidad que se abre para los actores, para los jóvenes actores. Y lo que sí podemos regarantizar es que se van a emocionar mucho. Me están convenciendo para que vayan. Pero por supuesto, se van a emocionar mucho. Bueno. Es muy humana, es muy profunda. Se pueden enojar, pueden llorar. Claro. Se pueden incluso reír. Hasta incluso pueden reír. Está bien. El teatro lo permite. Está bien. Eso es. Está vivo. ¿Seguro? Está vivo. Por eso vamos a ir a verla. Gracias. Nos esperamos entonces. Bueno, muy bien. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Gracias por el espacio. Bueno, por favor. Y convocamos a todos los amigos televidentes entonces el próximo jueves en Saraceta. ¿Hora? 21 a 30 horas. 21 a 30. Muchas gracias por venir. A ustedes. Nosotros seguimos en Dinámica con José González.